La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, está invitando a toda la comunidad del sur de Santander a participar de una feria de servicios que realizará esta entidad en el municipio de San Gil, actividad donde la población podrá realizar diversos trámites y consultas. Del 21 al 23 de agosto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, estará realizando en el municipio una feria de servicios, jornada en donde esta entidad estará prestando toda su asesoría a la comunidad que lo necesite. Ellos vienen con dos finalidades específicas. Una de ellas es apoyar a toda la ciudadanía de nuestra provincia guarentina y comunera en lo que tiene que ver con actualización e inscripción del RUT a todas las personas, tanto jurídicas como naturales. Y también el otro evento es una capacitación que viene a traernos acerca de tres temas importantes, como son renta a personas naturales, el RV y factura electrónica. Esta capacitación va a estar orientada por la doctora Miriam Landazada Suárez, quien es funcional de la DIAN y en varias ocasiones ella nos ha acompañado con estas charlas interesantes. Sabemos que ella es muy práctica y es muy da a entender. Pueden participar todas las personas que quieran asistir, no simplemente los contadores, también a cualquier ciudadano que quiera enterarse de esos temas es bienvenido. Vamos a estar orientándola el jueves 22 de agosto, 3 de la tarde, en la Cámara de Comercio, en el Auditorio de la Cámara de Comercio, vamos a estar allá con esta capacitación. El punto móvil de la DIAN estará ubicado en la Casa Ramón González Parra, diagonal a la Catedral, y la conferencia se realizará en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, a partir de las 3 de la tarde. Es importante tener en cuenta, como usted mencionaba, que estamos en vencimiento de declaración de personas naturales, renta. Si es cierto, pues debemos presentar algunos inconvenientes, pero ya esas fallas están superadas. También es importante tener presente que las personas naturales deben cumplir cinco condiciones o revisarlas para poder mirar si alguna de ellas la cumple, debe presentar declaración de renta. Me permito mencionar a ellas. El primero es los ingresos, quienes superen 1.400 VT, pues para el año 2023 que estamos presentando ahorita, corresponden aproximadamente 59 millones de pesos. Igual, esa base para las consignaciones. Tengan presente que consignaciones implica también el NECI. El NECI es una entidad, lo maneja una entidad financiera y también suma eso para el tope de las consignaciones. Es compras, tanto en establecimientos, digamos, a nivel nacional, también si superen los 59 millones en compras. El otro rubro tiene que ver con la parte del consumo de tarjetas de crédito. La DIAN asume que si usted consume tarjetas de crédito es porque tiene cómo pagarlas. También es el valor de 59 millones de pesos. Y por último, el patrimonio. El patrimonio está conformado por nuestros activos, llámese en propiedades, llámese en cuentas, CDTs, inversiones. Que este valor no supere aproximadamente los 160 millones. Entonces, es la invitación para que revisen esas cinco condiciones. Y si alguno tiene, digamos, sospecha o de pronto que puede pasarlo, es presentar la declaración de renta. Es una cosa que yo como persona natural no necesito pedir. Gracias.